En el bloque deportivo para charlar con la gente del SADRA está Raúl Tato Gasca para conversar con nosotros. Vamos a hablar un poquito del balance de año para ellos y de un conflicto importante a nivel nacional que surge con dos árbitros que aprobaron todos sus exámenes teóricos prácticos y que le bajaron el pulgar. Pero ya me van a contar un poco Tato. Primero arranco preguntándote respecto a la actualidad del SADRA a nivel provincia y local que creo que ha sido otro año muy positivo. ¿Cómo te va Tato? Primero, buenas tardes, te quiero agradecer a vos y acá a este multimedia que siempre nos da posibilidad de dar a conocer a toda la gente del deporte como estamos trabajando. Sí, la verdad que el año ha sido muy bueno. Estamos cerrando los últimos torneos que están haciendo los clubes, tanto a nivel provincial como a nivel local. Nuestros árbitros han dirigido todas las categorías divisionales. Como te lo dije la otra vez que vine, no damos abasto. Necesitamos gente que tenga ganas de arbitrar básquet, que se acerque a nosotros porque tenemos mayor demanda que oferta. Así que estamos con eso. Justamente la gente que vos tenías invitado en el bloque anterior ya lo saben. El 29 de noviembre dimos el cierre formar al año con la entrega de diploma a 7 árbitros jóvenes. ¿7 nuevos árbitros? Sí, chicos que ya estaban dirigiendo pero ya están en condiciones de culminar lo que sería una parte introductoria del curso. En esta tarea en realidad uno nunca termina de aprender porque el básquet es muy dinámico y ahora terminamos el torneo con unas reglas y ya aplicamos las otras que eran de 1 de octubre a nivel nacional y a nivel FIBA. Así que el año positivo, agradecer... ¿Cuántos chicos tenés? Somos 15. 15. 15 personas. Agradecer. En primer término yo le quiero mandar un fuerte abrazo a un dirigente que es Claudio Bragalenti, que es el que nos permitió la apertura para poder trabajar. Y eso siempre se lo vamos a agradecer al margen de cómo él cumple su función como presidente y yo como delegado, que podemos tener algunas chispas porque es parte de nuestro trabajo, pero nosotros pudimos... Nunca les dio la espalda, digamos. No, 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 nos abrió la puerta, que fue lo fundamental. Y en federación también no tenemos inconveniente con el torneo de lo que es inferiores y la Copa Santa Fe. O sea que el año es positivo, hemos cerrado ahí, como te decía, en el colegio, con la entrega de diplomas y de la chomba para el año próximo a todos los chicos. Y bueno, he recibido apoyo de las distintas fuerzas políticas de la ciudad. ¿Cuántos años son en Santa Fe dirigiendo activamente? ¿Cuántos árbitros desde el SADRA? ¿Y cuántos años hace que están con el SADRA en Santa Fe? Desde el año 2014. En Cañada Gómez, 2014. En Santa Fe, desde el año 2001. Cuando en su momento hubo una medida de fuerza de una agrupación a la cual anteriormente yo pertenecía. Y desde el 2001 que está el SADRA instalado en Rosario y acá en 2014. 2014. 2014. Bueno, ¿y qué pasa a nivel nacional? Porque acá en Santa Fe todo bien, están dirigiendo, ni un problema, tienen las designaciones. Pero ¿qué pasa a nivel nacional? Porque estaba todo listo para que el SADRA tuviera sus primeros lugares en el torneo federal, con la CAP. Bueno, tenemos dos árbitros. En Santa Fe fueron 6 y 7 que te tienen que avalar tu federación para poder rendir a nivel CAP. Fueron avalados de Cañada Gómez, pero Villarreal. Vos te ubicás quién es, que cuando ves la designación del SADRA está Villarreal, Estefanini y está Gasca. Estamos dando vueltas siempre lo mismo. Y Franco Petronio y Rosario. Son dos chicos que tienen 20 y pico de años, 28 y 23. Estuvieron un año entrenando para poder rendir y la federación finalmente los avaló. Vamos a Carlos Paz, van ellos. Bueno, yo también me presento como delegado ante la autoridad de la CAP. Y aprueban el examen escrito y físico, que es el que se pedía, además de abonar, llevar los estudios médicos y todo. Bueno, antes del federal se hace la clínica. Aprueban. Volvemos muy contentos porque son los dos primeros que tienen que aprobar el SADRA para dirigir la competencia de la CAP, la máxima que es el torneo federal. Y es designado para un campeonato argentino de clubes de 2017 en Paraná, una etapa, como se hace en el Provincial Nacional, Franco Petrone, para ir a Paraná. Y cuando estábamos en Buenos Aires empiezan las presiones para bajar lo de la asignación, porque es un árbitro que es el primero del SADRA. Estuvimos en negociaciones con la Confederación Argentina de Básquet. ¿Las presiones vienen por parte de quién? Bueno, según lo que nosotros tenemos pruebas, que no te las puedo mostrar porque eso va a derivar... Va a policial eso. Eso va, si no se arregla, va a ser una causa judicial y también una causa por discriminación, porque no están permitiendo que trabajemos, tan simple como eso. Y hemos hablado con la Comisión Técnica, en su momento el señor Comoli, que es el presidente, si no me equivoco, de la Federación de Neuquén. Le pidió una semana a Sergio Pesota. En la semana no se resolvió nada. Así que el 22 de noviembre presentamos formalmente la carta con nuestros abogados al... Presiones del otro colegio, de quien actualmente dirige el torneo federal. Sí, sí, sí. De la asignación argentina de árbitros. Y presiones con un paro, un paro, digamos, que le paraban, si dirigía a alguien del SADRA, paraban el torneo. Mirá, nosotros, bueno, tenemos las pruebas que yo no te las puedo mostrar acá. No, no, pero digo, pero... Y dieron la orden a sus afiliados a rechazar todas las designaciones de la CAP, de Inferior y del Federal, el día, a dos días de comenzar el torneo federal. Por eso las dudas. Y acá clubes que juegan el Federal, es pobre esportivo, te habrán llamado. ¿Qué pasa? Me estaban llamando. Yo en Buenos Aires yo no sabía nada, porque no sabía que amenazaban con eso, que es real, digamos. En principio los árbitros rechazaron la designación, la mayoría. Y cuando el árbitro del SADRA es bajado de la designación, mandan la orden para que la prueben. Pero es un problema que tienen ellos a nivel CAP. Yo te quiero hablar de lo que es la parte nuestra. Yo me tengo que manejar con la entidad madre, que es la CAP. ¿Y la CAP qué respuesta dio a todo esto? No responde. La CAP no responde. Entonces por eso tuvimos que hacer la parte formal. Claro, porque el Federal ya arrancó y tiene varias fechas. No, va como la sexta fecha. ¿Y ninguna designación para los chicos del SADRA? No, no, la cabía, son dos. La cabía fue bajado. Y de ahí desapareció en el mapa. Y de ahí no hay qué vamos a ver, pero ante tantas vueltas fuimos a la parte formal. Mirá qué partidos sobran. Hay cantidad de partidos todos los fines de semana. Hay 38 equipos más o menos. Te digo por qué. Estuvimos ese día en Buenos Aires y vimos toda la Argentina. O sea, nosotros tenemos mucha información y tenemos muchos amigos del arbitraje. No importa de dónde sean. Porque hace 32 años que estamos en esto. Entonces te imaginas que tenemos conocidos por todos lados. Bueno, hubo mucha presión en el examen porque yo fui como delegado del SADRA a nivel nacional. Porque la idea es que el SADRA se expanda no solamente en Santa Fe, sino en toda la Argentina. Porque es un derecho que tenemos, no estamos pidiendo nada rara. Simplemente poder trabajar. Como si vos el día de mañana te dicen, no, vos porque sos de determinado cuadro no podés hacer un noticiero. Más o menos así. Y con el agravante que los chicos aprobaron en el examen. O sea, que es lo lógico, ¿no es cierto? Bueno, así que estamos con este reclamo que ya lo estuve hablando con algunos concejales. También con la gente de la municipalidad para hacer una declaración en apoyo a este acto discriminatorio. Y te quería contar que, bueno, Pedro me mandó también para que remarque. Pedro Villarreal. Es un chico que estuvo un año entrenando para poder rendir el torneo federal. Vos sabés que tiene familia, tiene un trabajo. Gracias al patrón que tiene, le permitió viajar. Todo lo que me está contando es un esfuerzo ágalo, digamos. Gastó más de 10.000 pesos para poder rendir, prepararse, gimnasio, quinesio, todo eso. Y ahora no es designado, suponemos y tenemos pruebas, por no pertenecer a una determinada entidad gremial. El SADRA tiene más de 30 años como sindicato. Más de 30 años. Tiene más de 10.000 afiliados en todo el país. Y también tiene la parte de básquet. Que nosotros queremos que nos reconozcan y queremos que nos dejen trabajar. Nos están discriminando. La verdad que es una sensación de angustia la nuestra. Porque no sabemos qué responderle a estos chicos. Y a los que el día de mañana también quieren llegar a otro nivel. Bueno, los abogados del SADRA van con todo, entonces. Y nosotros vamos a ir por todo en el sentido, por todo, a reclamar nuestro derecho. No puede ser que a vos te pongan en un examen y ahora no te designen. Y además no dar la cara. Que eso es peor por una entidad a nivel nacional. Así que estamos en esa pelea. Ustedes con los árbitros de la otra vereda no hablan directamente, digamos. No han tenido contacto. No, nosotros, yo tengo buena relación con la mayoría. Pero en esta ya hay una cuestión que se maneja a nivel gremial. Te digo que ahora hay elecciones en el SADRA. Y sigo integrando la comisión directiva de la seccional Rosario. Y si me ha delegado, trabajar en esto a nivel nacional. O sea que me voy a encargar yo de esta cuestión. Más allá de Sergio Pesota. Y en su momento, si corresponde a Guillermo Marconi. Sí, vamos por todo. Ustedes inclusive son optimistas que si esto se destraba. Y el SADRA empieza a tener participación en la CAP, en los torneos federales. La cantidad de árbitros del SADRA va a subir, digamos. Automáticamente. Automáticamente. Nosotros tenemos contacto con todas las provincias. Sobre todo árbitros del interior. Del interior, del interior, que dirían, estamos con ustedes. Sí, señor. Y tenemos el apoyo de los dirigentes de Santa Fe también. Que lo tienen que decidir la CAP. La verdad que para nosotros es una angustia enorme, como te decía. Y quiero recalcar que la confesión lo que tiene que hacer es imitar a la asociación cañadense de la federación. Que nos han recibido como corresponde. Somos trabajadores. Nosotros somos trabajadores y estamos reclamando por un derecho al estar habilitados para ir a dirigir. La verdad que es una cosa que en el 2008 que se ponga en duda o que se trate al trabajador de esa manera es lamentable. Digo sinceramente lamentable, pero bueno. ¿Son optimistas de cara al año próximo? Sí, vamos por, te vuelvo a repetir, vamos por todo hasta las últimas consecuencias. Me refiero a la parte legal y a la parte de discriminación, lo que se llame INADI o lo que corresponda. No puede ser que los chicos estén padeciendo esta situación cuando son jóvenes y piden el derecho a trabajar. Nada más que eso. Así que bueno. Tanto yo te agradezco lo que te quede para el cierre. Sí, bueno, un poco en realidad. Nosotros estamos molestos, nos sentimos mal porque no lo podemos creer. Sinceramente fuimos con una ilusión y no lo podemos creer. Atrás hay familia, atrás de esto no estamos solos, hay familia. Pero bueno, somos optimistas y yo nunca llamaría como delegado o como simplemente un árbitro para que otro colega no dirija. Y eso se hizo desde Cañada de Gómez y desde Rosario. Y sabemos quién. Entonces yo nunca haría eso. Porque nos han llamado las personas que han recibido la orden de rechazar la designación. Yo nunca haría eso. Porque vos estás quitando el pan a una persona que quiere trabajar. Y más en este momento y en cualquier momento. La verdad que es una situación muy grave y delicada. Que yo no lo haría. Digo yo porque en este caso estoy a cargo en este momento de lo que es el arbitraje del SADR a nivel nacional. Habla muy mal de una persona que intente o logre que otra no trabaje. Simplemente por no compartir un lugar en donde hay trabajo para todos. Y puede ir cualquiera que esté en condiciones y apruebe los exámenes. Bien. ¿En cuestión de qué? ¿De ambición? ¿De no compartir, digamos, lo que en principio es un negocio interesante? ¿Tener para dirigir todo el torneo un solo sindicato? Sí, señor. Es un monopolio. ¿Viste cuando se habla de monopolio? No se pueden manejar las entidades sindicales de esta manera. Acá vos podés estar afiliado, ¿no? A un gremio, ¿no? Pero si tenés condiciones y tenés toda la parte legal y aprobaste, tenés que dirigir. En el fútbol no pasa esto. Y te doy el ejemplo para terminar. Néstor Pitana, árbitro mundialista, es del SADRA, es de Misiones. Si lo logró el fútbol, que es el deporte más popular y más importante, ¿cómo no puede la gente de la CAB aceptar que el árbitro del SADRA, que habiendo rendido bien, dirijan el torneo federal? La verdad que es una cosa vergonzosa. Pero estamos preparados y vamos a dar la pelea hasta la última consecuencia. Toto, muchas gracias. Sí. Muy buen cierre de año. Bueno, tenía que entregar algo. Viene un regalo. Bueno, de parte de todos los chicos del SADRA, son dos regalos. Ustedes se encargarán. Muy bien. Gracias, Tato. No, gracias como siempre. Buen cierre de año. Dale, gracias. Muchas gracias. La gente del SADRA charlando con nosotros. Pausa y ya venimos parte final del noticiero.